Siempre, por abrirnos estos espacios, digamos que para nosotros es muy importante. Bueno, David, estábamos hablando de cómo continúan estos procesos, habíamos anunciado desde que se conoció esta sentencia, ¿cómo continúan los pasos ahora? Y la verdad que agradecemos mucho, digamos, el sistema, el proceso muy avanzado, bastante, digamos, comprometido, así que agradecemos todo el avance que se hizo, de reivindicación de todo y lo que es la reparación histórica para nuestras comunidades indígenas. Y también este proceso de que se está articulando con distintos organismos para poder proceder al tema de lo que es los restos óseos dentro de la zona en Apalpía. Así que para nosotros es muy importante este paso, ya que nuestra colega Ana Norriega está ahí conversando, dialogando con la jueza, dialogando con la gente de derechos humanos, dialogando con distintos organismos del Estado provincial para poder concretar eso y articulando con el organismo a nivel nacional. ¿Cómo son los procesos de búsqueda que se están preparando en estos momentos? Bueno, un poco es, digamos, consultar con las comunidades indígenas, porque hay todo un, como lo llaman, tabú espiritual, esas cosas, digamos, que para nosotros es muy importantes, que hay que respetar según la opinión también y pedir permiso, que para nosotros es muy importante, el respeto hacia nuestros ancestros, que son los que van a definir, digamos, si se quieren visibilizar o no. Esto a veces que no se entiende, ¿no?, si la parte espiritual de nuestras comunidades indígenas, que tiene mucho que ver con esto, digamos, el poder ancestral. Entonces, consultar con nuestros ancestros si están de acuerdo, que ellos sean visibilizados o no. Y eso ya depende, digamos, de todo lo que es la conexión ancestral con nuestros pionás, que son los guías espirituales, con los que pueden tener contacto con nuestros ancestros para poder darle el ok. Y por ahí, digamos, el primer proceso fue complicado también porque una consulta muy superficial, entonces también hubo ahí un poco de tensión en esas cosas y creemos nosotros que es muy importante, primero, digamos, cómo nuestros pionás que están vivos poder darle lo que hay a los que están, digamos, ahí en ese lugar de la palpí. Una vez que se tiene ese proceso, comienza la búsqueda, digamos, de un peritaje, ¿sería así? Claro, exactamente, es poder, digamos, concretar, ¿viste? Una de las cosas que, por ahí, lo real es la mirada científica. Y a veces nosotros no solamente entendemos desde ahí, sino que hay una irrealidad que, digamos, la percibimos y la tenemos, digamos, presente en este ámbito de la espiritualidad. Y eso a veces cuesta mucho, digamos, como probar algo invisible, ¿no? Y eso, digamos, lo que es lo que queremos que nuestros ancestros también nos dé esa oportunidad de poder tener esta parte, digamos, que falta, digamos, concretar. Ahora, David, como intérprete, me imagino que vos estuviste participando en este proceso de diálogos entre ambas partes. Sí, más que nada, hay unos hermanos que son de la zona, que están más presentes en el tema y que conocen mejor, porque nuestras comunidades son de distintas parcialidades. Y esto es lo que, digamos, destaca cada sector, cada territorio. Esta parcialidad es muy específica y tiene su propia concepción acerca de las cosas. Yo vengo de otra parcialidad y respeto mucho, digamos, esta parcialidad que son los Añasec. Juan, por ahí, era de la misma parcialidad y tenía otra intervención. Entonces, también eso nos respetamos mucho en esto, digamos, de lo que es la parte de la percepción de cada parcialidad que existe. Entonces, para nosotros, muy respetuosamente, respetamos los líderes que están ahí y que están llevando adelante mucho. Claro, nos consultamos, acompañamos desde lo que yo sé y conozco de la interpretación que hago, digamos, nos acompañamos, nos ayudamos, nos colaboramos a todos, digamos, en todo tiempo. Así que agradecemos mucho al hermano Victorio, que es uno de los intérpretes que está acompañando mucho ahí en la zona y él es un referente importante, es docente bilingüe y también, digamos, conoce mucho la espiritualidad de nuestra gente de la zona. Entonces, para nosotros eso es muy importante. ¿Cómo trazan, David, por zona, como lo explicabas, no? Tenés estos, quiero decirlo bien, estos líderes que representan un espacio determinado y se va avanzando como fraccionado, ¿verdad? ¿Cómo sería? Sí, sí, un poco es, digamos, ver los procesos rituales que van a ir haciendo para poder, digamos, concretar algo, digamos, en esto de darle el ok, ¿no? Como decimos nosotros. Pero sí, es todo un proceso. Para llegar a eso hay que tener varios procesos, digamos, de poder dialogar entre todos, porque nuestros peonarios no solamente dialogan así verbalmente, digamos, sino que también tienen sus propias consultas entre ellos en ese aspecto. Entonces, yo creo que entre ellos, digamos, hay otro mundo en el cual hay que respetar, digamos, cuando ellos se consultan en esos espacios, digamos, que son parte de ellos y tienen su propio ritual, digamos, como líderes espirituales. Y después, bueno, ahí recién, digamos, ponen en evidencia cuál es la respuesta del ritual y hacer otro ritual. Entonces, todo eso, el proceso, digamos, que hay que saber entender y a veces a la ligera, digamos, no se puede, digamos, darle un sentido claro a esto. Por otra parte, para conocer los tiempos, seguramente que este, como explicabas, David, este ritual no es que tiene un tiempo rutina de lo que abordas. Depende de cómo se desarrolla, ¿verdad? Sí, ahora también está cercano, digamos, un ritual anual que hacen ellos muy ancestral del universo y es un ritual, digamos, que hay todo un proceso preparativo. Entonces, también implica eso, digamos, en el tiempo. Y yo creo que hay que saber cómo llevar adelante eso. Bueno, nuestros peón saben cómo eso. Hay que saber escucharlo también para poder, digamos, interpretar eso y el tiempo de ello, porque es muy importante eso. Hablando de tiempos, ¿cómo continúan estos tiempos para que se vaya cumpliendo esa sentencia? Y la verdad que por ahí el tiempo apremia, como se dice, y muchas de las partes de la sentencia ya están cumplidas, dentro de lo pedagógico, la formación de los agentes de seguridad, todo eso, digamos, la verdad que nos sorprendió, la agencia de seguridad, digamos, todo lo que ellos se prestaron para poder hacer capacitaciones, tanto virtuales como presenciales. Ya se hizo uno en Chaco y la verdad que eso fue muy exitoso, digamos, para nosotros y para también la comunidad en sí y también para la gente de seguridad. Y el espacio educativo, parte del territorio, la participación de las comunidades indígenas, digamos, en esos espacios, la verdad, muy importante. Faltaría esta parte, digamos, que es de los restos óseos que hay que saber proceder para poder concretar también eso. La verdad que es un avance muy importante y para nosotros creemos que el tiempo está y es factible y digamos que el tiempo apremia, creo que tenemos un premio en el tiempo. Así es. David, quiero aprovechar tu visita a los estudios para que me cuentes un poco cómo ha estado avanzando la actividad de la Fundación. Y nosotros, aparte de esto, digamos, de acompañar a los distintos organismos, digamos, para llevar adelante la sentencia del juicio, también tenemos preparando un seminario que es, digamos, por reflexiones que nos sirve el pueblo indígena, el Chaco, Argentina, y con la participación siempre de distintos opositores, digamos, para el 22 y 23 de septiembre. Ya tenemos todo organizado, agradecemos a las instituciones que siempre acompañan, a los distintos organismos del Estado Provincial y Nacional, y CONICEF, del área de IJI, que para nosotros es muy importante la participación de Mariana Giorgiano, una de las que inició con la fundación y aporte, digamos, que tuvo de las imágenes de la masacre en Apalpí, fotografías muy interesantes. Entonces, articulamos siempre con ello. Y en conjunto hacemos un seminario, ya este va a ser el sexto seminario que vamos a realizar anualmente. Y primer día, el 22, va a ser la Casa de la Memoria, que para nosotros es muy importante, ya que el juicio está marcado en eso, de Memoria, Verdad y Justicia, y también, digamos, para poder acompañar y socializar a los distintos sectores de la comunidad que por ahí desconocen o a veces están en duda de muchas cosas y sacarse las dudas creo que es muy importante. David, seguramente nuestra audiencia que está del otro lado te escucha la voz y dice ¿de dónde tengo esta voz? Y le explicamos a nuestra audiencia que sos quien hace la interpretación en nuestro FlashCon, que es un trabajo que hacemos en conjunto con la fundación Apalpí, un trabajo que lo venimos haciendo ya hace más de un año. Así que, bueno, ya para darle un poco de contexto, como siempre agradecemos este trabajo que se hace para llegar con toda la información a toda nuestra audiencia y, por supuesto, llegar a los pueblos originarios con la información. Sí, no, la verdad es que para nosotros es muy importante. Y que ellos puedan, digamos, también disfrutar. Acabo de salir un programa, digamos, radial también dentro del Secuali y que es todo en home. Y tenemos una audiencia bastante importante y siempre replico. Y cuando por ahí tarda un poco ya me reclaman algunos. Pero bueno, es, digamos, esto también es algo que reivindica nuestra lengua y nuestra comunicación entre sí. Y para nosotros es muy importante estos espacios que se generan y que nos acompañan a la sociedad en general. Porque tenemos alumnos como criollos, indígenas, que están en proceso de aprendizaje y creo que ellos les hacen muy bien esto. Gracias.